Hasley Torni, el ambientalista, asegura que el despale de Dipilto continúa impactando de forma negativa las fuentes hídricas del país. Bueno, mire, a pesar de que las alcaldías de los municipios de Dipilto, Mozonte, San Fernando y Jalapa han firmado un convenio con el Marena para la protección de esta cordillera, el avance de la frontera agrícola continúa, así como de igual manera lo que es el saqueo de los pinares, eso no se detiene. Por ejemplo, me llama la atención que el ejército en estos días pudo, digamos, detener una tala de bosque, digamos, de corte de pinares por a cambio de uso de suelo para el cultivo del café en cantidades grandes de hectáreas. Yo creo que eso es positivo, porque recordemos que es una cordillera que sirve del límite fronterizo con Honduras, y entonces, lógicamente, que esta es una zona de seguridad nacional, de acuerdo a la ley 749, y entonces las acciones que están tomando las autoridades, yo creo que son muy oportunas en esto, como es poder, digamos, frenar la deforestación. Las fuentes hídricas, ¿verdad?, han venido sufriendo en los últimos, qué sé yo, 60, 70 años, lógicamente la amenaza de la agricultura, la ganadería y también la parte, digamos, forestal, ¿verdad?, de que cortan todos sus recursos que están por acá, entonces, lógicamente que eso tiene un impacto directamente en el agua y en estos ecosistemas que año con año, pues, realmente van en deprimento, ¿no? Chorniel agrega que cerca de unas 15.000 hectáreas de bosques se han perdido, de 42.000 hectáreas de áreas protegidas en esta zona. Mire, según datos que maneja el CATIE, por ejemplo, en un estudio que se hizo, esta cordillera ha perdido ya cerca de 15.000 hectáreas de las 42.000 que tiene como área protegida la cordillera de Pintojalapa. Recordemos bien, ¿verdad?, que la naturaleza se resiste a morir y este invierno, que ha sido muy copioso en esta zona, lógicamente esto permite la germinación de las semillas que por ahí han estado, de los árboles que están retoñando, y si esta regeneración natural la cuidáramos, las cosas serían diferentes, ¿verdad?, pero un llamado siempre, ¿no?, lógicamente a lo que es la población, no solamente el Estado tiene, digamos, la potestad o mandatado por las leyes ambientales del país del cuido de esta reserva, sino que también la población puede tomar acciones, y esto está directamente en los que son duestes, en sus parcelas, los dueños de bosque, qué sé yo, los agricultores, entonces yo creo que es una tarea de todos, definitivamente el cuido y la protección de esta cordillera ante los embates del cambio climático que nos está afectando mucho, no solamente en Nicaragua, sino en el mundo entero. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.